Música 1, 2, 3 Música Ladies and gentlemen Vailanza Waila La cantina es una bella burla No quiere nada, todo va a importar Sabía que chica fina No me gusta que ella y cocina La que yo no sabe que me gusta Que me llame con la cosa sucia Así me sé que soy un poco sin disfruta No me da jamar con la la patita ¡Vailoza! 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 ¡Suscríbete!